Hoy vamos a jugar a movernos con el otoño. El otoño nos regala esos hermosos paisajes, colores tierra, hojas que vuelan cuando hay mucho viento y cuando hay mucha tormenta. Pero también cuando sale el sol y alumbra el árbol, encontramos colores maravillosos. Te invito a que descubras qué árbol serías, qué hojas serías, hojas grandes, hojas chiquititas, que vuelan por el aire o por el suelo. Vamos a movernos como hojas. Vamos a movernos con el otoño. El otoño El león ruge, redondo llega el otoño. Sobre rueda de tres, o las uvas y las manzanas, dejan pálido al melón. La vaca muuuu. Redondo pasa el otoño con muy pocas golondrinas. Chisparrotean fueguitos, madurando mandarinas. El león ruge, la vaca muuuu. El secreto del otoño. Sí.